buenas que tal bienvenidos a un unboxing y creo creo que iba bautizado llevamos ya un par que no sabía cómo ponerlos y como ya vamos por el tercero pero desde el tercero es el cuarto ya no me acuerdo vale pues voy a renombrar estos unboxings y vamos a inaugurar los unboxings retromusicales vale o sea que más o menos ya podéis adivinar de qué va el tema aquí lo tenemos que será esto esto estoy súper contento pero en el fondo estoy un poquito no sé desfraudado no voy a decirlo vale vamos a abrirlo os iré contando un poquito el porqué de esta sensación que tengo pero vamos allá vamos allá en las etiquetas ponía quién es él hay tienes el sello que ha sacado este disco vale no sé si fueron de los primeros pero creo que sí que son de los más famosos en cuanto a este tipo de producto y producto súper 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 bien cuidado por cierto lo con mucho mimo y la verdad estoy dudando pero casi el 100% del catálogo que tienen es de sega o productos de sega prácticamente el 100% que tenemos aquí hoy mira de poner una pegatina madre mía qué guapo que tenemos aquí pues tenemos aquí la banda sonora del thunder force 4 de mega drive thunder blade si no me acuerdo mal para sega genesis que tenemos tenemos triple disco triple de cara a bc y de 12 y luego uno con extras que no no sé no sé lo que habrá pero pero bueno hostia os voy a contar unas cuantas cositas voy a contar cuantas cositas primero la banda sonora de thunder force 4 me encanta segundo casi no he jugado a ese juego y entonces para qué compras sino no sé me encanta me encanta la canción de la apertura y tal y para los que no lo sepan silencio esto que suena de fondo es una canción del thunder force 4 la banda sonora del canal es una canción de thunder force 4 más concretamente vamos a ver si la podemos encontrar metal squad aquí la tenemos pantalla número 8 vale evidentemente la canción que suena para el canal no es la versión del juego es una versión con arreglos he cambiado los instrumentos para que suene pues más instrumental vale no no deja de ser instrumentos digitales pero vale no sé no suena no tiene ese sonido de la mega drive quería una cosa distinta que no sonará igual y creo que quedó bastante apañado vale sea cada vez que veis un vídeo de estos estáis escuchando la banda sonora de thunder force 4 bueno para la parada forzada ya no me acuerdo por dónde íbamos bueno thunder force 4 creo que he dicho que era thunder thunder blade no 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 era thunder blade de genesis era lightning force que ahora se me hay digo uy vamos a corregirlo vale que vamos a hablar de la banda sonora banda sonora de toshihara y yamanasaki y takeshi yoshida vamos a abrirlo vamos a abrirlo esta la vamos a abrir por el lateral porque las otras las he abierto siempre por por el por arriba entonces luego es es fatal para poder volver a meterlo todo vamos a ver ahí hay que no quiero no me va bien el juego el juego es de 1992 para sega mega drive y sega genesis evidentemente y de tecno soft una compañía que bueno juegazos para la plataforma de sega de 16 bits tenía juegazos evidentemente la saga de thunder force que luego salió no recuerdo mal fue el 5 para sega sadron que también tiene una pedazo de banda sonora impresionante y bueno son juegazos son juegazos o sea vamos a ver un una lámina con la portada que más que tenemos aquí oh madre mía me suena me suena de haber leído en algún sitio no en la página web de data disk y esto no si era una ilustración para la versión americana no puede ser illustration taizuke ganas aquí pero me suena que decían que era para la versión americana dudo que hayan usado la portada la versión americana aunque bueno tiene pinta de americano pero bueno y vamos a ver los discos ya hemos dicho tres discos 180 gramos vamos a sacar uno en color azul opaco vale no es transparente azul opaco hay pelos de gato y la acaba de sacar quita quito ahí brutal el azul es guapísimo vaya pasada vaya pasa que ganas tengo de ponerlo por cierto creo que en el resto de de un boxing que he hecho de vinilos al final digo bueno y ahora lo vamos a poner y tal con este no lo voy a poner con este no lo voy a poner porque es un engorro y al final creo que en alguno de esos vídeos vale al final no puse nada os dejo un mensaje porque la calidad de sonido con la cual yo grabo y puestos que evito todo con el iphone y con el teléfono y tal pues no sé no creo que haga justicia a lo que se oye no tengo un equipo de música dedicado uso una micro cadena ya soy un desastre para estas cosas no tengo nada que nada de calidad vale entonces no voy a hacerlo si visitáis la página de la tedesco os dejaré el link abajo porque tenéis canciones para escuchar en soundcloud para que digáis hostia vamos a oír qué tal suena y todo eso pues en soundcloud tenéis canciones para poder oír qué tal la verdad es que está han hecho un bastante buen trabajo vale desconozco de cómo lo hacen si graban directamente riper no no sé cómo lo deben hacer pero tiene un sonido muy 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 cercano a lo que era mega drive lo más posible es que usen chips originales sintetizador o alguna cosa o emulen de muy buena manera los chips no tengo ni idea no no lo he mirado pero os puedo decir que no tiene nada que ver lo que suena en el disco con la versión que estáis escuchando de fondo así que nada pues no sé creo que no tengo que contar nada más pasada edición decir que me enteré un día después de que saliera a la venta vale y cada vez siempre hace una edición especial limitadísima con un acabado distinto creo que la edición es la misma pero el acabado de los discos es distinto duraron dos horas en dos horas cuando se terminaron y claro evidentemente me di cuenta yo el día después he podido coger esta de esta en estos momentos aún hay disponibles no sé en el momento de que publique el vídeo si estará disponible o no pero también tenéis la edición en negro discos de color negro de toda la vida vinilo negro negro y ya está también tenéis esta opción también contaros que este es el número 18 de la serie data is pero entre muchos otros tenéis otro con música de thunder force y otro juego que ahora no me acuerdo cuál es madre mía porque no me lo preparo tenéis a sonic mania tenéis en muy tenéis streets of rage tenéis shinobi un montón de juegos ya os digo siempre se está por el medio si no es por la ip es por la plataforma así que bueno miráoslo si os gustan estas cositas si os está llamando la atención y tal además la página está en el sello es inglés es de inglaterra si no recuerdo mal con lo cual podéis comprar sin ningún miedo a que pase por ningún tipo de aduanas al menos hasta que cierren brexit y decidan que hacer vale pero ya es una cosa menos a la que pensar no por ejemplo el sello mundo que ya visteis con el radio y con el castelvania el sello mundo es norteamericano lo compro a tiendas de europeas vale no hay ningún problema pero si lo comprará directamente al sello que posiblemente con el cambio todo salga más barato pero al llegar a la aduana un cataprín bumping que te di y ahí pues te cae te cae bien bien bonita decir que por ser una edición de triple disco el precio me parece estupendo algunas ediciones de doble disco pueden irse a los 50 euros y esta es más o menos lo que ha costado siendo tres discos comprado directamente a ellos pagando además los gastos y todo pero estupendo si tenéis la oportunidad lo podéis comprar directamente en la página de data disc y es perfecto para el trato todo perfecto súper rápido lo esto lo abro ya pasada semana santa pero el envío fue relativamente rápido vale me ha sorprendido ni una semana de envío creo que llevo así que nada señores like favoritos compartir comentario y suscribiros y bueno os dejaré un ratito puesto al final la banda sonora del canal para que lo hagáis o quizás los pongáis no lo sé venga a disfrutarla el próximo vídeo chau